El seminario organizado en el marco del proyecto europeo INTE-SPA, en el que participan socios de siete países, y en el que tiene un significativo papel en la labor de coordinación, junto con la Dirección General de la Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, nuestro profesor, el doctor Juan Luis de la Riva, profesor de la Universidad. El concepto de construcción sostenible pretende integrar los objetivos del desarrollo sostenible dentro de las actividades de la construcción, con el fin de lograr edificios que sean capaces de ofrecer mejores prestaciones a sus usuarios, que sean más respetuosos con el medioambiente y que puedan gestionarse de forma eficiente a nivel de consumo de recursos. Así, el concepto sostenibilidad aplicado a la edificación engloba diferentes parámetros como la habitabilidad, la accesibilidad, la eficiencia del consumo de los recursos, tales como el agua o la energía final, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y de la generación de residuos. Uno de los principales hándicaps de la sostenibilidad es la energía y los problemas medioambientales asociados. La política energética de la Unión Europea viene desarrollándose en las últimas décadas en torno a la idea de la independencia energética de los combustibles fósiles, cuyas reservas están claramente viéndose mermadas ante la evolución del consumo energético mundial. El sector edificatorio es uno de los principales consumidores de energía, suponiendo en torno al 30-40% de la energía final consumida en los países desarrollados. A pesar de la situación económica actual, desde Europa se aborda el problema energético y el medioambiental asociado a este problema energético, como es el cambio climático, con un doble objetivo. En primer lugar, conseguir una energía segura, sostenible y competitiva. Y, en segundo lugar, convertir la economía europea en un modelo de desarrollo sostenible en el presente siglo. Todo ello ha conseguido forzar un consenso en la Unión Europea en la que el cambio climático y la política energética se han convertido en un eje prioritario, marcándose unos objetivos muy claros a través de la directiva 20-20-20, que todos conocemos. Reducir el consumo energético un 20% a través de una mayor eficiencia energética, incrementar hasta en un 20% la contribución de las energías renovables y reducir un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a los niveles de emisiones del año 1990. Conceptualmente, un edificio de energía casi nula o edificio de cero energía es un edificio con un alto nivel de eficiencia energética donde la ya reducida cantidad de energía consumida debería proceder de fuentes renovables, de manera que su balance energético fuese cero. Se entiende así que el edificio de energía casi nula está conectados a las redes de suministro energético, red eléctrica o de gas, redes de distrito, de calefacción o de refrigeración, de las que importan, compran energía y a las que podrían vender, exportar toda o una parte de la energía que se generase en el mismo. Según la directiva del 2010, la directiva 31 del 2010 de la Unión Europea, el 31 de diciembre de 2020, todos los edificios nuevos serán de energía casi nula. Aún queda mucho por definir sobre este tipo de edificios. Además, es una tarea a realizar en cada Estado miembro de la Unión Europea, por lo que numerosos expertos, muchos de ellos aquí presentes, están comenzando y desarrollando opiniones al respecto. En el caso de España, la transposición de todas las directivas que pueden influir sobre la construcción de un edificio sostenible ha llevado a la publicación de varios reales decretos, entre ellos el Real Decreto 235 del año 2013, el cual fomenta la construcción y la rehabilitación de edificios más eficientes, además de informar a los potenciales compradores o arrendatarios del estado energético de un edificio o vivienda. En este Real Decreto, en el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, en su disposición adicional segunda, se establece que todos los edificios nuevos que se construyen a partir, como ya he comentado, de diciembre, del 31 de diciembre de 2020, serán edificios de consumo de energía casi nulo y en todos los edificios nuevos cuya construcción se inicie a partir del 31 de diciembre de 2018 y que vayan a ser ocupados y sean de territorialidad pública, serán también edificios de energía casi nula. La Universidad de Valladolid contempla desde hace años en su plan estratégico de sostenibilidad la construcción de edificios de energía casi nula y así estamos haciendo en las nuevas construcciones que estamos llevando a cabo, como el ya en ejecución Torreón Aulario de la Escuela de Ingenierías Industriales de Valladolid o el edificio Dimas D del Campus Duques de Soria actualmente en proceso de licitación. Pero el caso más paradigmático de esta apuesta firme y comprometida de la Universidad por la sostenibilidad en la construcción ha sido el ya en servicio Edificio Lucía del Campus Miguel de Líguez. El Edificio Lucía, acrónimo de lanzadera universitaria de centros de investigación aplicada, se diseña como base para investigar sobre los aspectos sociales de la edificación sostenible, prototipo para verificar hipótesis sobre las cuales se deben asentar los métodos de evaluación medioambiental de edificios y para investigar sobre aspectos que arrojen luz sobre la autogeneración energética utilizando únicamente energías renovables. En el edificio Lucía se ha tenido especial cuidado en la selección de materiales constructivos, eligiendo materiales de bajo impacto ambiental y baja energía incorporada, sin componentes orgánicos volátiles, reutilizados y reciclados, reutilizables y reciclables, de origen local y que generan menos residuos en su proceso de desmantelamiento. Se ha estudiado en las fases de construcción y de mantenimiento del edificio la gestión de los residuos con compostaje de los residuos orgánicos y la recogida selectiva de todos los residuos producidos. Especial tratamiento se ha hecho también en el aprovechamiento de un recurso como es el agua. Se ha logrado reducir la demanda de agua potable mediante la recuperación del 73% del agua de lluvia recogida en cubierta para su reutilización en las cisternas de los inodoros. Se han incorporado dispositivos ahorradores del en el sistema de saneamiento. Las plantas utilizadas en la cubierta vegetal no requieren riego y en el caso de las aguas procedentes de los laboratorios estas son previamente procesadas, tratadas, depuradas antes de subvertido a la red. El edificio Lucía cumple con los requisitos de edificio de consumo de energía casi nulo además de ser un edificio 20-20-20 en el que se consiguen cumplir los objetivos referenciados. Su demanda energética se ha reducido al mínimo posible para este tipo de edificios a través de un diseño bioclimático desde el origen atendiendo a una forma y orientación específicas así como unos materiales adecuados para desde el propio concepto del edificio reducir su demanda. Pero además se ha tenido en cuenta la elección de los sistemas energéticos pasivos que permiten adecuar la temperatura del aire sin necesidad de consumir energía como son los pozos canadienses los lucernarios abatibles o en el caso del uso de pozos de luz que utilizan el efecto de reflejo de la luz incidente permitiendo un mayor aprovechamiento de la luz natural así como sistemas activos con una elevada eficiencia energética que generan la energía térmica para climatizar a partir de una fuente de energía renovable con emisiones de CO2 nulas autónomas como es la biomasa aprovecha un recurso natural como la energía procedente del sol a través de la integración arquitectónica de sistemas fotovoltaicos. El edificio tiene además instalado un sistema de control de iluminación en función de la ocupación y del nivel de iluminación natural adecuando los consumos a las necesidades reales. incorpora además un sistema de trigeneración con biomasa que permite reducir la energía eléctrica para abastecer la demanda anual del edificio. El grado de sostenibilidad del edificio ha sido evaluado por agentes externos mediante la certificación LEED obteniendo la calificación de 98 puntos siendo así el edificio de nueva construcción con la máxima certificación LEED LEED Platinum con 98 puntos de toda Europa y el segundo del mundo. La certificación verde con el resultado de cinco hojas y una puntuación de 4,52 indica que difícilmente podría haber sido superado el registro final. Con todo la voluntad de la Universidad de Valladolid es seguir trabajando en la aplicación del concepto de sostenibilidad al ámbito universitario generando espacios en donde la actividad intelectual se pueda generar y desarrollar de una manera muy intensa y eficiente pero haciéndolo de una manera respetuosa con el entorno y comprometida con el futuro de la sociedad. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. Bueno, retomo la presentación como veis en el programa después de la apertura pues me tocaba a mí hacer una presentación del seminario de los objetivos del proyecto. Bueno, sigo pues donde me había quedado. es un proyecto que no hemos puesto ya por alguna parte el título inglés porque tenía un título inglés muy raro que uno lo leía y decía pues está como mal escrito le falta algo no sé qué quiere decir y yo pues como lo había escrito unos griegos pues dices que ya no saben inglés y luego me di cuenta exactamente de que era todo lo contrario conocía a la que lo había escrito que es una ingeniera griega de origen cretense y me di cuenta de que muy al contrario pues realmente casi es una depositaria de la sabiduría griega histórica porque es un texto en inglés que permite con su ambigüedad que cada uno de los socios en siete idiomas le hayamos dado un toque para adaptarlo a nuestras necesidades como trabajar en un problema concreto el problema de sostenibilidad de transición energética puede ser global pero el problema concreto que tenemos nosotros o que dictaminamos o que diagnosticamos en este momento no es el mismo que el que hay en el área metropolitana de Riga o en el norte en el norte de la región holandesa de Frisia o en Calabria en Italia hay sutiles diferencias y no nos hemos podido adaptar nosotros le hemos llamado un enfoque sistemático para concienciar y formar a las administraciones públicas administraciones públicas o sea nosotros yo en la integración sostenible de la energía en la planificación con lo cual ya llegamos nuevamente al título energía y urbanismo de la del seminario de la jornada o sea un objetivo podríamos decir potenciar la capacidad de las administraciones públicas yo nosotros aquí en esta casa para planificar políticas sostenibles sobre el uso de la energía integrándolas en el marco de la planificación urbanística y territorial bueno es un proyecto del programa Horizonte 2020 investigación e innovación es estupendo porque Europa paga el 100% paga todo paga el café que vamos a tomar luego paga el zumo les invito a probarlo a ver si sabe diferente tiene eso algún efecto perverso porque yo voy y repito porque repito es que no paga Europa bueno pero está bien está bien porque digamos que permite reflexiones y aproximaciones que se alejan bastante por ejemplo quizás no tanto de la práctica universitaria pero sí de la práctica administrativa y bueno pues permite una flexibilidad de objetivos que sería si no difícil alcanzar por la distancia respecto de esa técnica perversa de la administración de concentrarse solamente en lo inmediato bueno repetimos queremos ayudar a las administraciones y cuando hablamos de Castilla y León pues hablamos de nuestros ayuntamientos quizás no de los 2000 pero sí de los 15 que son tienen rango de ciudad y que afrontan estos problemas de una forma más importante a integrar la energía en su planeamiento urbanístico y territorial hay una forma de funcionar muy propia de estos proyectos al ser coordinados entre estas regiones que es crear un Living Lab una sesión una mesa sectorial con todos los agentes implicados pues en cada una de las regiones y trabajando en paralelo y nosotros la nuestra pues creo que pues hemos conseguido bueno pues realmente tener a todos los agentes que podrían tener algo que decir hemos hecho una serie de reuniones y de hecho esta jornada es una introducción hoy están aquí muchos de los que forman parte del Regional Living Lab de Castilla y León y que tenemos la reunión pues mañana por la tarde después de la jornada que además con los dos socios del proyecto pues centrales la Junta de Castilla y León y el Instituto de Urbanística pero con un núcleo central muy implicado el Ente Regional de Energía el EREN la Sociedad Pública de Infracturas y Medio Ambiente que es la que está desarrollando un proyecto de implantación de redes urbanas de calor SOMACIL y el Ayuntamiento de León a través del sustituto leonés de urbanismo y vivienda porque pues es la ciudad donde nos hemos fijado por los problemas que ya se han planteado pero además pues otras administraciones el Ayuntamiento de Segovia el de Valladolid corporaciones y asociaciones pues muy señaladas pues señalo por casi por segundo voy viendo entre los asistentes el CIEMAT el Greenville del Council la Fundación Cartiff la Fundación CIDAUT colegios de arquitectos e ingenieros hay empresas grandes y pequeñas ¿no? aquí de Redrol la red eléctrica caramba es que la realidad también hay empresas pequeñas de ingeniería Veolia Revi uno a ingenieros una cooperativa energética bueno es un foro realmente pues amplio que es lo que se busca realmente que aunque avancemos despacio pues avanzamos sobre unas bases muy consensuales bueno vamos al fondo del asunto nosotros partíamos de un problema percibido pues aquí en Castilla y León ya se podría extender a toda España más difusamente a otros ámbitos europeos pero para nosotros pues muy presente ¿no? que es la lo percibimos como la escasa o ninguna escasa o ninguna coordinación entre el planeamiento urbanístico llamémoslo ordenación del territorio llamémoslo como la terminología europea planificación espacial que a nosotros no nos gusta porque como lo distinguimos entre el espacio de aquí y el espacio de arriba pues nos da la risa ¿no? al hablar le digo a mi hijo que me dedico a la planificación espacial pues piensa que le hablo de Star Trek ¿no? planificación urbanística luego traducimos a Europa como planificación espacial bueno escasa o nula y la planificación de la energía escasa o ninguna dependiendo de donde miremos pero muchas veces ninguna en la práctica diaria integración de sus asuntos aspectos problemas energéticos o de la transición energética en la práctica diaria del urbanismo la frase así yo que soy muy mayor pues de eso pues se encargan las eléctricas pero claro ese problema histórico ahora se agrava en un momento estamos en un proceso de transición energética en determinado momento ¿no? quizás nos dirán en el futuro visto con perspectiva en qué momento estamos cuando estamos en el momento pues es difícil decir si uno está muy adelante o muy atrás pero estamos ahí como dice nuestro nuestro texto de la jornada pues un proceso paso de situación de predominio de combustibles fósiles hacia su sustitución total, parcial por energías renovables y nos dicen por todas partes que esto ha de resolverse de una forma muy importante en las ciudades como concentración de consumo energético de alimentación de transporte de industria y por lo tanto pues en las ciudades pues el urbanismo puede, debe quiere tiene la oportunidad de ser una herramienta de unirse pues a ese proceso y de ser útil en ese proceso con todo eso en mente pues nos pusimos con un caso práctico bajamos a un caso práctico que fue el despliegue de las redes urbanas de calor en Castilla y León en sentido amplio el despliegue concreto que está haciendo la empresa pública Somacil en varias ciudades de Castilla y León incluso bajamos pues a la ciudad donde ese despliegue ha producido más problemas analizando todos los casos vemos que unos casos han ido muy bien otros han ido regular otros han tenido pues peor se pueden cometer errores a veces los errores no pasa nada a veces los errores tienen consecuencias se puede tener incluso mala suerte entonces bueno pues nos fuimos a León porque parece que es donde se han concentrado todos los posibles errores tengo a mi lado al vicerector en la Universidad de Valladolid pues tiene una red de calor que abastece de calor pues una zona muy amplia de edificios públicos y que es un éxito en términos de ejercicio práctico concreto de una actuación de sostenibilidad de eficiencia energética realmente cumple todo lo que se espera y no ha generado ninguna dinámica social ninguna protesta social realmente pues es el ejemplo perfecto o sea posiblemente si todo fuera así no teníamos que hacer esta jornada ha habido casos problemáticos con problemas de normativa con problemas de planificación con problemas de gestión con problemas de comunicación social y en el León se han concentrado todos en un sentido contrario por tanto pues se nos ha hecho un caso de estudio interesante bueno y con eso hemos ido estrechando el foco hasta llegar a un objetivo final objetivo final como producto porque estos proyectos europeos pues parece que deben ese es un sentido y si no también nos daría a todos vergüenza que no fuera así tener un objetivo un producto final hemos enfocado en forma de unas directrices para que las organizaciones públicas no buscamos por ayuntamientos pero también sus sociedades el sector público en sentido amplio pues puedan hacer un despliegue eficaz de redes urbanas de calor aprovechando la experiencia de los que les ha ido bien no cayendo en los problemas o intentando evitar los problemas de los que les ha ido mal y dando recomendaciones bueno pues por sectores por poner un ejemplo yo represento en la administración con poderes regulatorios pues parece lógico que esas directrices nos den un mandato de clarificar determinadas cosas es decir no hay problemas de tipo normativo cuando un secretario de un ayuntamiento pues no pone ningún problema y un secretario de otro ayuntamiento en una capital de provincia en un volumen pequeño dice que no esa red no puede pasar por debajo de una vía pública bueno hay un problema normativo porque no puede ser que dos ayuntamientos distintos enfoquen el problema como es algo nuevo pues es normal que se produzan diferentes interpretaciones pero evidentemente tiene que haber una interpretación única y una solución a ese problema y también hasta cierto punto en la planificación y la gestión pues podemos hacer algo ese es el sentido de las directrices que en la parte final del programa como veréis mañana pues los miembros del equipo que además son los que realmente trabajan el proyecto Sergio Cantero y Miguel Fernández Maroto nos van a explicar el proyecto de una forma más amplia pues es el objetivo que queremos llegar una de las directrices cordiales en el sentido de que haya un consenso previo sobre que cada uno reciba los mandatos que pueda llegar a cumplir a lo mejor luego no los podemos llegar a cumplir por la parte que me toca por cualquier imponderable de la vida práctica administrativa política pero bueno en principio son cosas que nos parecen bien y que deberían de hacerse así pues cuando decimos en esta jornada que queremos reflexionar sobre las estrategias de diseño que contribuyan a conseguir ciudades más sostenibles bueno pues somos conscientes y más en este foro especializado que usamos adjetivos pues sobreexplotados o ya muy manidos pero que queremos que la solución a esas sobreexplotaciones es hacer concretarlos concretarlos en actuaciones concretas que bajan al terreno y bueno que tienen la importancia que tienen el ejemplo que comentaba antes con el vicerector pues el regalor pues hombre no será la actuación más importante de la Universidad de Valladolid que hace muchas cosas y tiene mucha dimensión internacional pero ha puesto ha dado un paso ha construido un elemento activo de sostenibilidad y además de ciencia energética en fin ejemplar en todos los sentidos es algo para estar orgulloso bueno podemos verlo también como una oportunidad para el urbanismo yo voy a muchos foros de profesionales de urbanismo y oigo entre la gente de mi generación pues que vivió la importancia del urbanismo en los años primeros de las democracias municipales el protagonismo del plan general todo aquello bueno pues hay siempre un lamento sobre la pérdida de protagonismo en la vida social en la importancia en parte por la aparición de disciplinas nacidas o de alguna forma conexionadas por supuesto al medio ambiente pero ese lamento yo creo que la solución es realmente involucrarse en cuáles son los problemas de nuestro tiempo las preocupaciones de la sociedad y si esos problemas de nuestro tiempo las preocupaciones de la sociedad uno de ellos pues es el cambio climático los efectos del cambio climático la transición energética pues esto es una oportunidad digamos en términos disciplinares de ser útiles cuando digo decir es que nos hemos quedado en la gestión de lo inmobiliario porque es una expresión de lamento pues habitual bueno podemos hacerlo o podemos también realmente intentar ser útiles en lo que a la sociedad le preocupa en este momento y volviendo a la reflexión inicial pues que no voy a hacer para no repetirme pues si nos dicen todos los documentos que las ciudades y la forma de ser ciudades y funcionar la ciudad y planificarla pues puede tener una importancia clave en ese proceso por último por último y enlazando con la referencia a la sociedad el entendimiento social la comprensión por la sociedad del proceso de transición energética este es un punto clave que hemos identificado pudiendo por ejemplo a ese caso extremo de la ciudad de León y de un mal entendimiento de todo el proceso es realmente que sin ese entendimiento social pues hay grandes dificultades cuando hablamos de integrar la energía en la planificación es algo que ya he repetido tres veces alguien ha contado las veces que lo he dicho lo digo yo lo he dicho seis veces lo he dicho seis veces porque hay cosas bueno yo creo que merece la pena ser pesado cuando hablamos de integrar la energía en la planificación siete de dar a la transición energética el papel protagonista en el urbanismo de nuestras ciudades en los años por venir tenemos que entender que las acciones de difusión de comunicación de entendimiento con la sociedad van a ser cruciales porque si no esta tarea no se va a poder lograr de espaldas a la sociedad muchas gracias bueno gracias por el aplauso pero voy a seguir hablando un poquito solamente porque también dice que presentó el seminario aunque pues somos un equipo muy pequeño por tanto nos tendríamos a repetirnos aquí en la Junta de Castilla y León la Dirección General y el Instituto de Urbanística de la Universidad por tanto lo que son los moderadores bueno pues se repiten estamos siempre siempre los mismos esta mañana pues le toca a Juan Luis de la Rivas hacer la a que no estás aquí estás aquí en la presentación y bueno pues supongo que cada uno de los moderadores pues de alguna forma yo creo que hay diferencias entre los tres paneles realmente pues están orientados para ir cumpliendo aunque se unifican en una cuestión y es que los ponentes yo creo que son esto si lo digo antes de las presentaciones pues yo creo que son de gran nivel nuestra pequeña ciudad de provincias aunque lleguemos en una hora a Madrid en el AVE pues yo creo que pocas veces juntamos a ponentes de tanto nivel pero bueno yo lo veo desde un punto de vista personal por ejemplo pues me gusta decir que mañana pues habrá aquí un profesor mío entonces todo el mundo pensará como será un anciano que me da una silla de ruedas no, no, no lo que pasa es que me dio clase cuando era muy joven Alfonso Vegara que hoy en día pues es una personalidad a nivel mundial en urbanismo pues fue profesor mío en Pamplona cuando empezaba hace muchos años también hay un compañero mío de promoción que me da esta tarde Carlos Quindós que es el director general de la sociedad vicesa del País Vasco pues que estudió conmigo en Pamplona y terminamos la carrera juntos o también en sentido amplio de compañeros de promoción Jesús Díez que está aquí por la mañana pues entramos juntos en esta empresa pues hace hace 27 años eso cual ya somos veteranos en esta casa gente que sin tener esa familiaridad pero que nos acompaña y nos ayuda y es para nosotros imprescindible pues está también esta mañana aunque interviene por la tarde Emilio Miguel Mitre que para nosotros pues es una referencia en el urbanismo él dice que no es urbanista yo siempre le incluyo entre los urbanistas porque su papel a favor de la rehabilitación en las ciudades y en el Greenville del Council pues si tú dices que no es urbanista pero yo te hago urbanista honorario si me lo permites pero bueno luego si quieres pues lo niegas cuando toque la internet y personas bueno que han estado aquí a Salvador Rueda yo le recordé que hace unos años estuvo aquí con nosotros y Abel Abelázquez también también ha estado aquí en una ocasión en una jornada que hicimos la primera que hicimos aquí en Castilla y León sobre urbanismo de género bueno y no sigo porque el primer ponente que es Roberto lo presentará ya Juan Luis porque realmente esto no es una presentación muy desmanda estoy haciendo una presentación casi solo afectiva bueno Juan Luis Roberto si queréis por favor subís y empezamos ya el primer panel de la mañana de la mañana de la mañana